Y si se campanaba, regomadía al portal, mientras el sol esperaba, y esta luz venía en pasar, y si el que todo es la estafa, hay que ser. Este, aquí, según pedís, aquí a la derecha, en el centro, hemos hecho un jardín de la memoria, donde se ve una placa y el edificio de la cárcel cuando estaba entero, completamente entero, que fue lo que hicieron los presos. Por lo tanto, todo el mundo puede verle. Este, aquí, y después seguimos adelante un poquito más, que ya termina la manifestación. Pero aquí a la derecha está el jardín de la memoria, que han hecho las asociaciones de vecinos y los presos políticos, que han hecho una maqueta de lo que fue la cárcel de Calabanchel, y a su vez han puesto unos cipresos en recuerdo, y se pone una placa, donde dice lo siguiente. El recuerdo de todos los presos aquí encarcelados por defender la libertad, la democracia y la justicia. El recuerdo de todos los presos aquí encarcelados por defender la libertad, sueralidad. Y a todos la fuerza movida, torna'm a vivir en el lugar. Si es final, no se ya habrá, y no hay que estar con un lugar. Según que tomba, 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 escutada de un serán. Si tú las tires, golpe el tío, y yo las tiro, golpe ya. Nuestra historia reciente, silenciada en el campo, ha sido erradicada en el coño. La mezcla me furia, anestesiada en el dolor, y mirar hacia el frente. Y a todos la fuerza movida, y no hay que estar con un lugar. Y a todos la fuerza movida, y no hay que estar con un lugar. No hay que estar con un lugar, y no hay que estar con un lugar. Y a todos la fuerza movida, y no hay que estar con un lugar. más de mil presos políticos recluidos en Santa Rita hacían cotidianamente el recorrido que hoy hemos repetido y construyeron en estos terrenos el recinto carcelario que sería el emblema de la represión franquista la cárcel de Carabanchel lo hicieron en condiciones similares al trabajo esclavo sin las mínimas normas de seguridad y con el único pago de la comida que les permitía seguir trabajando durante años aquellos muros fueron testigos de la hazaña y la crueldad con la que el régimen militar fascista persiguió a quienes se resistieron a él luchando por la libertad y la democracia reivindicando una sociedad mejor, más libre y más justa pero también aquí se reprimió a homosexuales a otros condenados por la ley de vagos y maleantes y en general a quienes no comulgaban con aquella España de cuartel y sacristía y además, demostrando que este pueblo no pierde su memoria la propuesta vecinal incluía la conservación de una parte del recinto el panóptico con su cúpula característica como centro de la memoria de la lucha contra el franquismo pero en octubre de 2008 Alfredo Pérez Rubalcaba, oficiando de ministro del interior de un gobierno del PSOE mandaba demoler la cárcel con nocturbidad y alevosía empezando por su característica cúpula tratando con ello de enterrar de nuevo la memoria de la represión y la lucha antifranquista solo quedó en pie el antiguo hospital penitenciario para cubrir funciones de centro de internamiento de extranjeros eufemismo con el que intenta disimularse una auténtica cárcel que saltándose los más elementales derechos priva de libertad a unos seres humanos porque les faltan los papeles que ese mismo gobierno se niega a otorgarse mientras el sol esperaba y esta luz veía en pasar y se entre todo es la sala antes de no llegar si no pudren despecer ay no pudren caminar si es violentos ella habrá y no deten lo podrá se duque tomba romba tomba enfocada de un señal si su destino ¡Viva el Estado! ¡Viva el Estado! ¡Viva el Estado!